¡Los pies! ¡Así por la de Maduro, amigos! ¡Date para la bolsita, Lati! ¡Ay, qué textura! ¡Para que yo no puedo dar amor! ¡Ven, dime! ¡Es una de las cosas con la más pequeñana! ¡Y ahí la vemos! ¡Con ustedes! ¡Fue! ¡Nica! ¡Dominis! ¡Y Camín! ¡De la mano! ¡Eliana! ¡Ay, de la fila y desgraciables! ¡A más pequeñanas! ¡Así, así! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Con ustedes! ¡La Junior! ¡Que tenemos todo el gordo para hacer su demostración de baile! ¡Ven, ahí la vemos! ¡Ven, ahí la vemos! ¡Sofi! ¡Vale! ¡Amanda! ¡Lulita! ¡Clari! ¡Sialma! ¡F climática! ¡Ven, está perfectamente para las librísticas! ¡Vollen, boards! ¿Vale alaintera? ¡Viva! ¡Viva! ¡Vale a Cosmic! Ahí hay que ir, las fiosas, con los peces, ale, 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 ahí la vemos, a la reina del carnal, Rumba, rumba, rumba. Ahí hay aventura, derecha, el carnal, el rumba es ilustratiable, acá tenemos que salir a Valencia en el fútbol, ahí la vemos, la compañía, y la flaca, maciosa, en el medio, y la única, ahí va la Chili. ¡Viva! 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 ¡Aquí viene la vida, no viene la vida, si hay ahí la balanza normal! ¡Y ahí sí! ¡Eso es como el gran agujero de la canción! ¡Aquí viene su masculina! ¡Ay, en la cárcel! ¡Girán el champón de coloría! ¡Girán el champón de coloría! ¡Girán el champón de coloría! ¡Más alto! ¡Ay, en la cárcel! ¡Ay, en la cárcel! ¡Aquí está el champón de coloría! ¡Con nuestra perra! ¡Y en la cárcel! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Fue la puerta de la bandera! ¡Cole! ¡Cole, lejos! ¡Vamos a la bíblica! ¡Vamos a la bíblica! ¡Aquí va! ¡Ven a sanejar! ¡Fue la báñaga! ¡Adiós! ¡Fue la puerta de la bandera! ¡Suscríbete! 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 Gracias.